La capita de Huki Porque el viento está duro Que te ha salido bien, y esto está mal Por si yo voy a estar dando ¡Tarán! Miren el tiempo Como está, para acá Ahora nosotros tenemos que ir a la parte del cerro Y tenemos que ir A Vedado También, entonces para acá Miren, ahí va a caer bastante Agua Y para acá Que bueno, el Vedado queda hacia allá Entonces Está un poco mejor Pero bueno, hay que apurarse porque Pronto estará lloviendo Y al fin salgo en Huki Yo que bajito esto de esta Yo me la he quedado Así que estuvo rápido ¿Viste? Te lo dije Yo no me la demoro ya Porque solo me puse esto y ya ¡Listo! Ahí la he quedado El pari de Huki Ya con Buki arreglada tengo la posibilidad de tener otros trabajos los cuales me generan otros ingresos que puedo seguir utilizando para todo lo que hay que hacer en la casa. Así que en cada semana van a ver dónde tengo que ir, cosas que tengo que hacer y próximamente también les empezaré ya a grabar videos en la calle pero cuando vaya a los lugares porque ya saben que aquí para comprar MLC hay que ir a las casas y el mismo cubano es el que te lo vende así que bueno en esos recorridos ustedes también me van a acompañar. Aquí hay un cesto de basura, ahora sale el sol, vamos a ver cuánto dura, cuando sale el sol se hace el calor, nos cerraron aquí y ahora... Un ladrón Y el MLC lo tengo que comprar porque en esas tiendas es donde voy a comprar las losas y donde voy a comprar otras cosas que me hacen falta para la casa. Así que sí o sí tengo que salir, preguntar, buscar y tratar de recolectar todo el MLC que pueda para todo el gasto que voy a hacer con este tema. Y ahora nos encontramos en el Vedado, en la calle N entre 23 y 25 y es que aquí vivía Yamila Vega y su mami a las cuales mando un abrazo gigante. Espero que disfruten mucho estas imágenes, ahora mismo su cuadra luce así. Gracias por tanto apoyo, gracias por estar ahí, gracias por no perderse un videito. Lo hago con mucho amor, un gran saludo para tu mami, que bueno que también los ve y me apoya en todo este proyecto. Les mando un beso enorme desde su barrio. ¡Muah! 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 Horrible salirse aquí Ya estamos ricos, el perro toque ahí Algo que el chofer hace casi todos los días Y sobre todo cuando llevamos mucho peso Es echarle aire a la goma de atrás Que casi siempre es la que baja Ahora mismo tenía 10 y tiene que tener 40 Nos vamos a dar un empapa ¿A qué no, eh? ¡Aguírate! Oye, ya estoy aquí afuera ¿Qué pasó aquí? No se va abajo porque esto estaba listo ahí No, yo no creo que nos coja el agua Ya está duviendo, pero bueno De todas maneras voy sacando tu papita Pues si acaso Con los dientes Si abajo tiene pa... Pero si abajo tenía Ya está duviendo ya Ya está duviendo Mira, ahí trabaja ¿Ah? Ahí trabaja, mira Hoy yo sabía que iba a llover Pero bueno Sí o sí tenía que salir Porque ya les digo Hay que tratar de hacer todo dinerito posible Para poder seguir con los arreglos Y estos moñitos Y estos moñitos que le hiciste a Bucky Como ahí te lo ha presionado Sí, para que la capa no salga volando Dame, dame No te la tomes toda Listo Ahora sí empezó a llover ¿Vale? Perra o acero, papá ¿Eh? Quiero mandarle un gran abrazo A Raquel y a su tía Rosa Que están viendo los videitos de los dos canales Estoy súper agradecida Qué bueno tenerlas por aquí Una eternidad más tarde Me suave porque si te comen todo Los bachitos con agua Algunos no ven No, 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 no Aquí el clima Cambia bastante rápido Y puede estar lloviendo Y de pronto sale un sol que raja las piedras Luego tuve que ir al barrio Jesús María Porque ahí tenía otra mensajería Tenía que entregar algunas cositas Y tenía que recoger otras Así que bueno, estuve haciendo un pequeño recorrido En estos días Como ya tenemos a Buki Pues les voy a traer videos de este tipo Hay veces que no van a escuchar Toda la muela que yo les doy Porque quiero que escuchen también El sonido de las calles Hace rato no hacemos como tantos videos así en la calle Y los voy a dejar para que aprecien siempre Cómo están las calles hoy en Cuba Y todos los sonidos Las personas hablando Y bueno, todo lo que a ustedes les gusta Cuando tenga días que prácticamente me los paso en la calle Esos videos los voy a estar subiendo en el canal Cuba Indriani Vlogs Los videos que sean mucho de limpieza, de organización Las nuevas cosas para la casa Las nuevas compras Todo lo relacionado como tal de la casa Si estará en el canal Mi Vida en Cuba Aunque por los dos voy a poner un poquito de todo Así que si te gustan los dos contenidos Pues suscríbete a los dos canales Y así no te vas a perder nada Una tecnidad más tarde Hoy me puse unas sandalias Porque siempre ando en tenis Y los pies como que se me ponen blancos Porque hay demasiado sol A mí el sol se me pega Si me pongo algo de tirante Se me marcan los tirantes Lo que me ponga siempre se me va a marcar Pero bueno, hoy me puse de sandalias Porque también hay muchas personas Que pensaban hasta que yo no tenía dedos Así que bueno, ahí ya saben que sí tengo dedos Luego estuvimos echándole aire de nuevo a Buki Porque ayer también estuve cargando bastante Y nuevamente el aire se le fue un poco Gracias Un abrazo gigante Muchos besitos para Yalixa Bracero Que ella me ve desde Puerto Rico ¿Tienes para este hueco? No ¿No sirve? ¿Eh? ¿Y por qué? Te pone como si no yo tuviera carga Charán Y aquí se nos rompió Buki No lo pueden creer, ¿verdad? Caballeros No Hemos llegado a Centro Habana Y nos pasa esto Como que cogimos un pequeño bache Pero fue algo súper Súper sencillo Algo que estamos acostumbrados Porque ya saben que las calles de La Habana Tienen bastantes baches Entonces Pensamos que era eso Como que se había, no sé Desmontado algo Que se yo Pero nada La prendíamos Y ella Como que Encendía todo Todo estaba funcionando Pero de pronto La batería Como que bajaba Se ponía en cero Y ahí va a haber moto Ahí afuera Ahí De esa De dos vingos eléctricas Ahí hay electricidad ¿Por qué no encendía la venta? Porque es que veníamos bien Con Pato y todo Se te apagó Se te apagó Se te apagó Estuve preguntando A un señor Que si conocía Porque él tenía una moto Si conocía algún taller Cercano Para poder llevarle A Buki A ver si tenía arreglo Y no tenía que caminar Desde Centro Habana Hasta mi casa Con Buki Pocito Los videos de la calle Se acabaron Tenemos solamente Dos videos O un solo Bueno, dos videos Contando este La carga Nada Estuvimos caminando Alrededor de Siete cuadras Ocho cuadras No lo sé No las estuve contando Pero bueno Si caminamos Algunas cuadras Hasta llegar A ese taller Que el señor Nos había dicho Que si arreglaban Ese tipo de moto Los perdidos Hay una moto Aquí Aquí hay una puntera Motos Y no lo sé Que hay Y no lo sé No hay Que hay Que hay Hay Que hay Que hay Que hay a la barra oíte ahora vamos a sacar los terceros para ver si podemos alquilar algún camioncito es para que nos lleve a buqui hasta la casa porque buqui es un niño chiquito que no se sale que no sale una cosa para entrar en otras entonces él probó la batería y dice que sí que funcionaba que parece que no tenía problemas que tenía que medir otras cosas más pero como estaba vendiendo a otro cliente que había que esperar le pregunté si se demoraba la cosa y me dijo que sí que se demora entonces yo no me puedo quedar ahí tantas horas así ahora hay que ir hasta ahí hasta carlos terceros que es hasta donde estamos caminando vamos a probar de nuevo aquí ahora si va a servir tú vas a ver dale qué aventura bueno ya estamos cerca de carlos tercero ahora cuando nos ven ya tú sabes 10 mil pesos 10 mil pesos una pila de dinero por llevarnos hasta la casa y ahí la gente cargan hasta refrigerador y todo se llevarán esto no o esto pesa más 3 mil pesos por eso yo digo que 2.500 hoy aguanta y ahora me miran que va a tener que guardar el celular y todo por cara que me van a tirar en la tiza yo digo que yo digo que 2500 como la de bueno muchachos esta motica no cabe aquí atrás no y hasta ahí cerca de cuánto me sale porque se me acaba de romper o podemos ir al taller mejor y como se llama esto de ajá los mecánicos ahora me están si están ahí no tú hablas con él No se que pasa que no la enciende No, no, pero esta no me enciende, estamos ahí, a ver ella te enciende pero a la hora de arrancar te pone como si la batería estuviera baja ¿Cuántos kilómetros caminó? No se está lleno Porque ya te viene para 50 km pero no sueña nunca caminar los 50 km No, pero oye Y que yo estoy acostumbrada a ella de tiempo, mira se está saliendo el agua Corre 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 Entro ahí no No La gracia de Buki costó 2.500 pesos para llevarla hacia el taller Ahí ya los muchachos nos están esperando para ver qué problema nuevo tiene Buki y qué pieza hay que cambiar Si es una batería ni idea porque es una batería nueva que son más de 400 dólares así que esperemos que no sea eso Bueno family hasta aquí el día de hoy, si llegaron hasta esta parte del video por favor allá abajo en los comentarios déjame un corazoncito en el color que más te guste y de esa forma yo sé que me estás viendo hasta el final Eresceptico Ahora si Chirrin quirrán Nos vemos muy pronto Las vemos muy bien ¿Haberte mucho? Ya un 2021 ¿ Yok viven los dobles títulos? ¿Tú aceptas transferencias? No, no tengo barrio, no tengo barrio, no tengo barrio.